¿Qué tal amigos? Y bienvenidos a este primer módulo de Misión TIC 2022. Estamos muy complacidos de tenerlos aquí, de que hayan tomado la decisión de ingresar y de ser programadores de computadores. Yo soy Carlos Fadul, soy la persona que los va a estar acompañando en todo este proceso. Soy ingeniero de sistemas y tengo un poco más de 10 años de experiencia en el tema docente universitario, tanto de manera presencial como virtual. Tenemos una serie de herramientas que nos van a estar ayudando a que el proceso sea un poco más sencillo y yo les invito a que les ajen el mayor provecho a esto. El tema de programación de computadores es un tema apasionante y una vez nos metamos en el cuento, vamos a ver primero que todo grandes resultados y segundo, vamos a sentir una gratificación por todo lo que estamos logrando. Contamos también con el acompañamiento de un tutor, en este caso es una muchacha, va a ser la tutora de ustedes y que va a estar también pendiente de que todo lo que necesiten, pues se pueden comunicar con ella para que las dudas las vamos resolviendo y vamos trabajando, digamos que a un buen ritmo para que nos rindan, para que verdaderamente aprendamos y le saquemos el gusto y el jugo que tenemos que sacarle. Este primer pódulo es de introducción a la programación de computadores, específicamente lo vamos a trabajar en lenguaje de programación Python. No se preocupen las personas que no tienen experiencia, vamos a tratar de hacerlo de manera muy sencilla y clara. Y a las personas que tienen experiencia en algún lenguaje de programación, yo les pido el favor de que nos tengan un poco de paciencia para que acompañemos a los muchachos que están aprendiendo y también a los que no tienen experiencia, pues les pido el favor de que le metan todo el entusiasmo y las ganas para que pues vamos aprendiendo y no nos vamos quedando de pronto muy resalvados. Entonces muchachos, yo creo que si le ponemos ganas a esto vamos a lograr grandes resultados. Bienvenidos a este curso y espero que lo disfrutemos mucho. Muchas gracias.